... ...hola, me ha encantado la caracterización, la interpretación, todo... ...me ha gustado muchísimo... ...no, muy bien, una apuesta muy arriesgada... ...pero muy bien llevada a cabo, la verdad... ...unas fieras, la actriz me ha parecido maravillosa... ...la obra me ha encantado... ...es emocionante, es sensible, te lleva a un montón de sitios... ...magnífica. Pues interesante, me ha gustado, sí... ...como soy fan de Carmen Martín Gaite... ...y me ha encantado revivir todos esos textos suyos... ...y me ha gustado, sí... ...y se me ha hecho corta. A mí me ha emocionado y me ha gustado mucho... ...¿qué quieres que te diga? ...espero que tenga mucho éxito. Me ha parecido lo mismo, me ha parecido que lo mismo... ...se lloraba, que se reía.